Representantes de los gobiernos salientes y entrantes en Benito Juárez realizaron un recorrido por las oficinas que en el organigrama forma parte de la presidencia municipal de Benito Juárez. Como parte del proceso de entrega-recepción institucional, la Comisión de Asuntos Políticos y gubernamentales acompañados del secretario del Edil Verde recorrió una de las dependencias en las que, en su oportunidad, se le brindó una explicación del funcionamiento de las direcciones y responsabilidades del personal de la dirección, además de que se les reiteró el compromiso de total apertura y cuentas claras. Algunas direcciones que visitaron son presidencia municipal, secretaría técnica, unidad de vinculación de organismos descentralizados, comunicación social, relaciones públicas, radio cultural ayuntamiento, control y gestión social, por mencionar algunas.